¿La canela puede ayudar a regular el azúcar en sangre? En un video previo, platicamos sobre tres alimentos que, de acuerdo a la literatura, efectivamente pueden ayudar a regular el azúcar en sangre. En respuesta a ese video, alguien me preguntó si la canela también, así que me puse a investigar. Pero para empezar, ¿qué es la canela? La canela es una especie aromática que tiene miles de años utilizándose como medicina tradicional y en la preservación de comida. Datos curiosos. Alrededor del 2800 a.n. ya se utilizaba en China. Se utilizaba también junto con resina de pino en el Antiguo Egipto para embalsamar momias por su capacidad antimicrobiana. Los romanos la utilizaron para dolencias del aparato digestivo y respiratorio. Y no me lo vas a creer, pero… ¿recuerdas que alguna vez en la escuela te dijeron que la expedición de Cristóbal Colón, en la que se le atravesó América, tenía por propósito encontrar una ruta marítima más corta para obtener especias? Pues estaban hablando de clavos, pimienta y canela. Y también fue la canela la motivación de la exploración de Vasco de Gama al sur de la India y Sri Lanka. Fue Don Vasco quien logró que Portugal dominara el mercado de la codiciada canela, al menos temporalmente, hasta que esta región fue reconquistada por Países Bajos y luego por el Reino Unido. Pero este no es un video sobre historia. Así que comencemos aclarando que no todas las cosas a las que a veces les llamamos canela o aceites esenciales de canela provienen de la misma planta. Me parece, y esta es mi opinión, que esta es precisamente una de las posibles razones por las cuales, inclusive distintos artículos científicos, muestran resultados contradictorios cuando buscan beneficios de este producto. Para empezar, no todos los artículos especifican cuál tipo de canela utilizaron en su experimentación. Algunos dicen cosas como, compramos canela comercial de la que está disponible en tal y tal país. ¿Y esa cuáles, entonces? Por un lado, la canela molida y la canela en rama provienen de árboles tropicales de hoja perene de la familia de las Lauraceas, como el laurel, mientras que el aceite esencial de canela se destila de la corteza, los tallos y las hojitas de estos árboles. Por otro lado, la canela molida o en rama puede provenir de distintos árboles. Existe la canela casia, de nombre científico, cinnamomom casia. También se le conoce como canela china. Por su costo, es más fácil encontrarla en diversos productos alimenticios. Otros dos tipos de canela que puedes encontrar comercialmente accesibles son la de Indonesia y la de Vietnam. Finalmente, está la que llaman canela auténtica o canela de Ceilán. Su nombre científico es cinnamomum ceilanicum o cinnamomum verum. Verum, de hecho, es el término en latín que significa genuino o verdadero. La canela de Ceilán tiene su origen en Sri Lanka. Esta suele ser más cara. Es la variedad preferida en Europa y en México. Permíteme contarte sobre otras propiedades interesantes de la canela. Es antimicrobiana. La canela tiene un componente que parece mostrar actividad antimicrobiana, el cinnamaldehido. Este se encuentra principalmente en la rama de canela y en una baja proporción en sus hojas. Aparentemente, este compuesto puede inhibir el crecimiento de Listeria y Acherichia coli en alimentos, alargando así su vida útil. También parece que contra otras bacterias es eficaz, por ejemplo, en combinación con aceite de clavo. Es importante aclarar que estos hallazgos han sido identificados en estudios in vitro, o sea, en una cajita de vidrio… y aunque encontré un artículo en el que se explora como posibilidad que en el futuro algunas sustancias de la canela se puedan utilizar para defendernos contra algunas enfermedades, todavía no estamos en ese punto. ¿Tiene propiedades antioxidantes? Hay estudios como este que ilustran la capacidad y actividad antioxidante de la canela. En general, el hecho de que un alimento tenga propiedades antioxidantes nos agrada porque ayudan a proteger el cuerpo del daño provocado por radicales libres que se asocian con enfermedades como el cáncer y problemas cardiovasculares. Ok, pero… ¿y el tema del video? ¿Tiene la canela algún efecto medible en el azúcar en sangre? Y voy a dar otro rodeo para decirte que esto es importante porque en personas que sufren de diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina o las células ya no responden adecuadamente a su señal y esto deriva en niveles elevados en azúcar en sangre. Te platico un poco más sobre la función de la insulina en este video y el tema de los picos de azúcar en este otro video. Y ahora sí, la pregunta… ¿Hay estudios esperanzadores? Por ejemplo, este estudio se llevó a cabo con 66 mujeres que sufrían de síndrome de ovario poliquístico. De entre ellas, aleatoriamente se formaron dos grupos, uno que tomaría una cápsula placebo y otro que tomaría cápsulas con 500 miligramos de canela de rama pulverizada. El cinamaldehido era uno de los principales compuestos en este polvo. Después de 12 semanas de tomar 1.5 gramos diarios o de canela o de placebo, se encontró que el grupo que estuvo tomando la canela tuvo un descenso estadísticamente significativo en sus niveles de insulina en ayunas, el índice de resistencia a la insulina, el colesterol, tanto bueno como malo, en comparación con el grupo placebo. Cuando decimos estadísticamente significativo, estamos diciendo que, sin lugar a dudas, hubo una diferencia. Este estudio incluyó a 137 personas y documenta los efectos benéficos de tomar 500 miligramos diarios de un extracto de canela en adultos con glucemia elevada. El extracto de canela utilizado en este estudio se encuentra en el mercado con el nombre de Sinsulin y contiene más de un 4% de polifenoles de procianidina de tipo A, mismos que se asocian a mejoras en las actividades potenciadoras de la insulina, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En este meta análisis del 2013 se encontró que el consumo de canela se asocia a una disminución estadísticamente significativa de los niveles de glucosa plasmática en ayunas, colesterol total, colesterol malo y triglicéridos, así como un aumento de colesterol bueno. Cabe aclarar que no se encontró un efecto significativo sobre la hemoglobina A1c. ¿Qué mide esta prueba? Lo explicamos en este video y representa algo parecido a un promedio del azúcar en sangre en los últimos tres meses. Pero no todo son buenas noticias. Entre los muchos estudios que hay, hay un alto grado de heterogeneidad. Esto dificulta que se sepa qué dosificación pudiera ser útil. Las no tan buenas noticias llegaron con esta revisión del 2016. Aquí se concluye que, aunque la glucosa plasmática en ayunas y el A1c disminuyen significativamente con la canela en varios estudios, solo 4 de ellos alcanzan los objetivos de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes. Este otro artículo del 2019 es quizás el primero en el que se compara el comportamiento de los 4 tipos de canela comercial que mencionamos al principio del video y sus propiedades anti hiperglucemicas. Los 4 tipos de canela muestran fuertes indicios de inhibición de las enzimas digestivas que pueden derivar precisamente en los efectos que buscamos para regular el azúcar en sangre, pero son distintos unos y otros tipos de canela. En resumen, de los 4 tipos de canela es la canela de ceilán, la que muestra el mejor potencial para reducir los picos de azúcar y regularlo. Finalmente, esta revisión del 2022 lo que concluye es que podría desarrollarse tratamientos específicos en el futuro basados en sustancias que contiene la canela que efectivamente ayuden a modular la desregulación de la glucosa y los lípidos para evitar la progresión de la diabetes, aunque en este momento todavía no tenemos una respuesta definitiva. También confirman que la canela tiene potencial como antioxidante y agente antiinflamatorio. Mis conclusiones después de todo esto. Es preferible consumir canela de ceilán que de las otras. Potencialmente, la canela puede ayudar como coadyuvante en el tratamiento o prevención de la diabetes. Quizás en el futuro se desarrollen tratamientos basados en la canela, pero en este momento no hay una respuesta concluyente probada. Por lo tanto, si quieres consumir un poco de canela, muy bien, pero si tienes un tratamiento regular, avísale a tu médico, especialmente si consumes también otros suplementos alimenticios que, presumiblemente, ayuden a bajar el nivel de azúcar en sangre. Además, no sugiero que sustituyas tu tratamiento regular o una dieta balanceada por el hecho de consumir canela. Es importante discutir este tipo de temas con tu médico para que te ayude a encontrar las mejores opciones para ti. Una advertencia final. La canela contiene una sustancia potencialmente tóxica para el hígado, llamada cumarina. También se ha encontrado que el cinnamaldehido puede provocar sensibilización cutánea. Para mantener el límite seguro diario de la cumarina, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomienda no pasarse de 0.1mg de canela por kilogramo de persona por día. Esto hablando de canela de acacia. Esto es más o menos media cucharita pequeña para una persona de unos 75 kilos. Cabe señalar que también en este caso resulta que la canela ceilán puede considerarse mejor porque contiene mucho menos cumarina que la acacia. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.